Juanji ¿Estás su quemba, güey? Por eso muchas gracias, te van a lo que has hecho Muchas gracias Muchas gracias Ya mamá, papá Un gran arrua de gris Ya lo voy a llegar a decir Juanja Juanji Juanja 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 Juanjo Juanja No nos danos ¿Cómo te ofrece el coreano? No, no No es metal затем �zblas Y la marca No hay No, no me falo ¿Cuál es el problema de los que nos han dado? la vez ola obama finie obama zungu obama fana natia uomo polonze mpune 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 mganda wangisi papaya ngambie jarinyo ne plan white jarinyo wadio mganda angesike mbuka jarinyo katua gato kubisame meroni esatu y a poco de acuerdo a tu gendo pula gira a tiba seca de tu sabiriza seca tuina seite de la pita sante delio so naoishio mamanye na vade kono mune mezoe kuanga mame la kono mune mezoe kuanga ya vade anga jebu etambo anga special guest Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora.